Y luego dicen que España tiene doblajes peculiares, para quienes lo olvidaron Dragon Ball tuvo un doblaje original mexicano bajo el título de Zero y el dragón mágico, que como deben imaginar no pegó con la gente y este fue olvidado ni bien se optara por un redoblaje que al día de hoy es el más recordado y el que sentó las bases para nuestra infancia. De Zero y el dragón mágico se sabe lo siguiente, los nombres de los personajes fueron cambiados basándose en el doblaje estadounidense, fueron un total de 60 episodios con este doblaje y como ya deben suponer los actores de doblaje no eran los mismos que en Dragon Ball. Este doblaje fue cambiado porque en algún punto se le pidió al estudio de doblaje que cambien los nombres por no ser los originales, cosa que disgustó al director de doblaje ya que esto supondría un redoblaje de todo el anime, cosa que pasó luego de su renuncia. Lo demás ya es historia, eso sí, en internet a lo sumo hay 31 episodios con este doblaje recuperados y ya que este doblaje se emitió por poco tiempo en Televisión Nacional de Latinoamérica e inclusive llegó a formato VHS, las chances de recuperar los episodios restantes son latentes.